Este método es un método muy antiguo, que se trabaja acá todavía en Teberitlán del Valle. Yo quería que vieran esto, porque esto es lo tradicional y la esencia de Teberitlán, que es la olla podrita. Esto es lo que dicen la olla podrita. Yo aprendí por ahora sí la necesidad de tener un producto mejor y de calidad. La primera vez, las primeras que aprendí, sufrí un poco, porque estaba yo tocando las puertas de las personas que sabían hacer esto, pero acá en Teberitlán del Valle es un poquito difícil. Ahorita son un poquito reservados en estas cosas, porque según cuentan que viene de trascendencia familiar, es de la familia y es difícil, pero así que te enseño. Poco a poco va uno experimentando, ya conforme va experimentando el camino, pues ahora sí soy afortunado con las personas que usaron el camino. Y empecé a encontrar personas que enseñaban lo que es el tímido natural. Bueno, aquí ahorita metimos ceniza para obtener la lejía de ceniza. Este es agua nada más. Ya le metimos, ahorita vamos a moverle. Tenemos que mover y tenemos que reposar acá. A veces es un día, dependiendo. Estamos moviendo para poder mojar toda la ceniza. Y ahorita vamos a proceder a quitar este carbón. Esta es la forma de obtener la lejía. Este es ceniza, un poquito de cal y agua. Bien, aquí ya tenemos la solución. Y aquí tenemos lo que es la lejía de ceniza. Pues aquí lo que estamos buscando es el pH, mira. Este pH me gusta mucho, a través del tacto. Es medio babosa, medio resbalosa. Vamos a esperar dos, tres horas para que empiece a sentar el agua. La ceniza se va a sentar hasta abajo y lo que va a quedar arriba es la lejía de ceniza, que es lo que vamos a usar para proceder a preparar nuestra tina de anillo. Ahorita tengo en esa técnica una temporada del año, porque a partir de febrero, marzo, abril, mayo, junio, todavía se consigue el muitle. Ahorita estamos ya en agosto y hay un muitle. Este es el muitle. Estamos deshojando el muitle para poder usarlo en nuestra olla de anillo. Esto nos ayuda para que nos pueda fermentar el anillo. Esto es lo que nos ayuda mucho el tinte. Esto es lo que nos ayuda mucho para poder, más que nada, fermentar. Porque no vamos a usar ningún tipo de producto químico. Esto va a ser 100% natural. Este método se usaba anteriormente con los zapotecas. Veo que en todo México sí existe esta planta. Pero a veces ya es julio, cuando empieza a llover ya no hay muitle. Y en esta época lo que necesitamos también es mucho sop. Pues le digo, a raíz de eso, de los talleres, ahí aprendí otras técnicas que son la tina de la fructosa. La cáscara de piña, cáscara de mango, cáscara de naranja. Hay otras de plátano. Bueno, parece que vamos a hacer de sabores, ¿no? Pero esa es la técnica de la fructosa. Son otros métodos. Y hay otros métodos antiguos también como es la orina. O sea, la orina, ¿no? Y la carne. Hacen una reacción química que fermenta el anillo. Y hay otra del pulque, del pulque de maguey, hojas de maguey. Y todo eso. Hay muchísimas paritas de cómo preparar el líndido. Pues aquí, este, molemos el anil en este metate. El anil viene así, en unos grandes trozos, otros más pequeños. Y las vamos a moler aquí en el metate. Se le tiene que dar varias pasadas para que quede muy finito. Venga, pues. O sea, luego son dos partes de cada uno. Hoy hace un gran arma. Que es la energía de la maguey. Y esto es el ya de a todas partes de la maguey. Y esto es lo mismo que puede ser un poco más pequeño. Pero yo creo que no hayor y que no hayas que preocuparte. De esta forma que se le hace previsto aclar. Y esto es lo mismo que todo es tu parte. Y esto lo que va a mostrar que si va a ser que hacer. Y esto es lo que hace que voy a darme de toda mas de aguja. para que nos dé un fermentado bonito ahorita todavía se encuentra hay unos lugares se está desapareciendo pero si éste tenemos plantitas de muy bien y hay lugares acá lo que sí es que sufrimos cuando el tiempo de sequía porque esta plantita requiere muchas aguas que requiere de mucha agua es cuando sufre y a veces las hojas están muy chiquitas si este para el término del algodón o lana o easter pite es lo mismo siempre es lo mismo el único el único tinte que es muy muy fuerte es este el anil que no respeta nada no a veces hasta las piedras o maderas te agarra manos también sí pero es el único tinte es una maravilla vamos a juntar todo acá en la olla el agua el buitle y el anil estamos estamos colando porque hay todavía fragmentos muchos fragmentos de las maderas que quedaron necesitamos lo más limpio posible y estamos agarrando esta vuelta como ven ahorita ya está ya está muy clara entonces esto es lo que nos va a servir igual esto es esto es esto es una maravilla que nos dejaron oye quien pensó esto quien dijo vamos a meter este lisa en el agua no en el agua y fermentarlo y esto se usó mucho cuando zapoteca porque porque esto esto es lo que se usa para para el maíz vamos a proceder este ahora sí a unir a unir todos los elementos que tenemos que es lo que es la lejía el buitle primeramente tenemos que meter el buitle ya triturado como ven ya está soltando con el aguita nada más y esto es lo que nos ayuda a fermentarlo al fermento de la nuestra olla después de esto viene ya la nuestra agua de lejía más o menos este se está calculando esta cantidad ya triturada para medio kilo de anil más o menos puede ir más de eso no afecta pero no puede ir menos lo que se prende acá primero es el tejido desde niño se empieza el tejido el tinte no estaba no estaba acá en la familia lo que me enseñó mi papá pues fueron lo que es el producto químico si me ayudó muchísimo porque es lo mismo acá pero a diferencia del químico ahí puedes volver todo aquí no se puede devolver todo eso es parte por parte color por color y es un poquito más estricto y llega un grado de las ideas de preocupación de ahora sí saber todo y soy afortunado porque me sentó el edu este en el camino y él pagó uno de los cursos que más me alzó me hace este enseñó mucho este curso está muy caro y gracias a él pues me pagó el curso porque él sabía que estaba ayudando también talleres al mismo tiempo practicando y dando talleres me ayuda muchísimo esa investigación de la enseñanza y de talleres y todo eso necesitamos tener más agua porque a la hora del tenido se le va quitando agua se le va quitando se le va bajando la fibra es la que se lleva la mayor parte una de las cosas de este es que no necesita fuego pues ahí está nuestro preparado tina de anil nada más le falta un poquito de agua conforme va este asentando nuestra lejía vamos agregando un poquito más de agua ya lo tapamos con lado con ésta ahí tiene que para meter por 34 días para que fermente y ya después del fermente empezamos a tener así de fácil dice este ahorita como es nuevo no tienen la madre es reciente para nosotros huele a a mí para mí es agradable muy agradable ahora sí aquí va a variar este el azul dependiendo el material que tengamos a la mano cada material pues es diferente el tiempo de sumergido también dentro de la olla el color sale un color amarillo un amarillo verdoso es a través de la oxidación por lo que cambia el color azul y ahorita todavía tenemos acá el muetle el que todavía no lo vamos a sacar porque todavía está trabajando le falta un poquito más para tener que sacarlo y el muetle todavía no se fermenta tanto todavía se conserva la hoja verde cuando ya se fermentó mucho se deshace casi la hoja se pone se pone azul si yo lo quiero más fuerte pues lo tengo que volver a meter por ejemplo este tipo de azul necesitamos por lo menos un día reposado acá dentro de la olla para sacar este tipo de azul, son días que permanecen acá adentro entre más tiempo que tengamos la fibra dentro del anil es más intenso el color es más fuerte el color hay una cosa acá, aquí va variando el tono de azul dependiendo qué fórmula de anil o índigo vamos a preparar y cada de esas fórmulas son diferentes colores, va variando 1980, la década de los 80 no se mencionaba esto sí, pero ahorita hay varias personas, habíamos varias personas ya en el pueblo que está trabajando esta técnica, se está recuperando esta técnica y que anteriormente pues casi casi se perdió casi casi se perdió y a raíz de eso ahorita lo que vieron es lo tradicional, tradicional de Teotitlán lo que es la olla podrida que dicen, con esos tres elementos se hace una maravilla con lo que es el anil y que ha habido la buena página . Gracias por ver el video